De la nada que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la Tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mozo. Pero la Tota no es inane y de vuelta le arremuele la cara cárido en pleno tripolio que se lo late hasta el copo. ¡Asquerosa! Brahma la señora Fifa, tratando de sonzonarse la llenado tripolio que además es de satén rosa. Revoliendo la más boca marrién, prolapsa, contracárea la crimea y con un cheque marimonal de un suño a la Tota que se le corrona en diagonía y por un momento ladra la larga con sus abrocojantes o sinomias. Por segunda vez se le arrumba un mozo sin verma fuera de carga de las mecochas, pero no tiene la de ruido y la encuadre a la Tota sin tenerte a la enchufarse su contragofia y así pasa que la señora Fifa con toda una pica de biarcolamas a la media reina y cuatro pitiscuras de esa que no llena tiempo al mozifugio. Y en eso están, arremulgándose de ida y de vuelta cuando se lo ve para si venir al doctor Feta que se emboluche en un glótomo entre las que la viejanta ¡Vayas! ¡Vayas! Crona el elegantioru sujetirando de las desmecresas enteofantes no ha terminado de alar cuando ya le están aloprojeando el faro las colotas, el rico el juto y las malpunias mozo que arriba, mi sueño en medio, mi arbolama ¿Qué para qué? ¿Te das cuenta? Sin derruge la señora Fifa ¡El muy corna puto! o si flama la tota y ahí nomás se recompalmean y fraternulian como si no se hubieran estado polichatando más de cuatro cafotos en plena tetamancia ¡Son así las tofifas y las fitotas! ¡Mejor es no derrutarlas! porque te desmuren el persiglotio y se quedan tan... ¡Lopas! ¡Lopas!